Gutiérrez, disfrutando del ambiente y de la tranquilidad. ¡Ay, qué tranquilidad! ¡Que huela a vacaciones en Roquetas de Mar! Y hay muchas personas que han iniciado sus vacaciones y otras que están pensándose dónde venir. Pues vénganse ustedes a Roquetas de Mar, vénganse aquí al Hotel Playa Capricho, que de hecho ya lo están haciendo muchos de ustedes, porque ya hemos dicho antes que según un portal de internet, Roquetas de Mar es el tercer destino de España más elegidos por el turismo español para este verano de 2021. Vosotros lo estáis notando, Silvia, que eres responsable de animación, porque acabáis de abrir el hotel a finales de mayo y ya tenéis muchísima clientela. Sí, 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 le tenemos un montón de gente muy participativa que están deseando pillar las vacaciones después de este duro invierno que hemos pasado y están deseando volver a salir y a volver un poco, entre muchas comillas, a la normalidad. Y tenemos clientes ya de todos puntos de España. De todos, viene gente desde Madrid, desde Murcia, desde Málaga, aquí cerca en Granada, desde todos puntos vienen. Que todos nos queremos olvidar de lo que ha pasado, Silvia, porque por primera vez este hotel en su historia prácticamente ha tenido que cerrar por motivos de la pandemia este invierno, cosa que era insólita. Jamás había pasado y este invierno por motivos de la pandemia hemos tenido que cerrar, pero ya hemos vuelto y ya no volvemos a cerrar y con más fuerza y deseando recibirle. Pues con Puri también, hasta ahora Silvia, y ustedes viendo estas vistas maravillosas Puri que tienen estas habitaciones del Playa Capricho. ¿Quién se resiste a esto? Es preciosa la vista, imagínate levantarte por la mañana y ver una cosa tan bonita. Bueno, esta es una de las tantísimas habitaciones que tiene este hotel, ¿cuántas son en total? Bueno, pues en total tenemos 323 habitaciones. Puri, ya empieza a venir mucha clientela, hay un tanto por ciento ya de clientes andaluces de otros puntos del país que se pueden encontrar habitaciones para relajarse después de este intenso año que queremos olvidar muchos con esta bañera. Claro que sí, eso es, vamos para relajarte y vamos a quedarte nuevo. Pues sí, la verdad es que ya van viniendo bastantes clientes. También tenemos la suerte de que tenemos muchos huéspedes que son muy repetitivos y la verdad es que sí, que ya empezamos a funcionar. Por fin empezamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Después de un año durísimo que habéis tenido que cerrar, ahora ya comenzáis a trabajar parte de la plantilla. ¿Cuántos estaréis en definitiva cuando estéis ya a pleno rendimiento, que será en julio ya? Bueno, en pleno rendimiento sí que podemos estar 170 empleados aquí en el hotel. Son hoteles grandísimos, modesto hoteles, además donde repite muchísima clientela porque hemos hablado antes con personas que vienen de Albacete que me dicen que eran casi 18 años los que llevan viniendo aquí al hotel. Y vamos a ver otro de los motivos, las vistas maravillosas que tienen, ustedes lo han visto. Y esta terracita, la playa. La playa es preciosa, es muy bonita y la verdad es que sí, que invita a pasar unas buenas vacaciones. Fíjate, la terraza es enorme, vamos. Y la playa la tienes aquí al lado del hotel. Además es una playa de esta parte de la urbanización de la urba de Roquetas de Mar que es súper amplia. Ahora que se busca el distanciamiento social, aquí es que es imposible que haya aglomeración. Aquí hay mucha distancia entre unos y otros. No, sí, aquí no hay problema, aquí no hay problema de distancia porque la verdad es que el espacio es bastante amplio. Bueno, pues con esta imagen, con ganas de vacaciones, que ustedes hagan turismo nacional, que tenemos muchas cosas por descubrir en Andalucía y en España entera. Después de un año malísimo, necesitamos un verano de recuperación siempre con mucha prudencia, señores. Yo me quedo aquí, en Andalucía, y si encima me puedo comer lo que se está...